hola el vídeo de hoy consta de dos looks en un vídeo uno más tipo sexy o más tranquilo y otro más oscuro y creepy se podría decir esto es una colaboración con tres artistas impresionantes la colaboración se basa en criaturas oscuras y como pueden ver aquí están los looks de las otras personas que estuvieron en la colaboración ellas hacen vídeo en inglés pero realmente vale la pena observar lo que hacen porque son impresionantes y bueno vamos al tutorial lo primero que hice fue aplicar una base esto fue un gel liner blanco de costal sense que aplique al principio y luego voy a utilizar diferentes tonos de grises y plateados empecé bueno con la profundidad aplicando un gris más oscuro y luego finalizando con un poquito de negro se aplique un poquito de plateado en el párpado móvil ya que se había perdido un poco la tonalidad con el difuminado acá estoy aplicando un aqua color gris de la marca tag y lo estoy aplicando con una brocha tipo kabuki de esta forma el maquillaje se aplica más suavemente y se ve más parejo como pueden ver en el otro ojo no aplique nada de maquillaje de todas formas no está completo el ojo todavía pero en realidad lo deje así porque después voy a utilizar un parche y no es necesario utilizar el maquillaje pero en caso de querer hacer esto sin el parche hay que terminar el otro ojo obviamente bueno acá estoy contorneando un poco mi nariz la quise hacer un poquito más puntiaguda y por eso estoy haciendo estas técnicas de iluminación en contorno y aplicando en el arco que pido un plateado clarito estoy contorneando con un gris oscuro y también un poquito de negro utilizando un esténcil le estoy dando un poco de textura al rostro lo estoy haciendo con sombras y un pincel de difuminado más que nada así la aplicación no es tan dura como si fuese aplicado con un aquacolor y una esponja entonces es más como si fuese un aerógrafo pero no exactamente para finalizar el ojo voy a hacer un delineado y en este caso voy a hacer un delineado doble primero aplique el rojo y para que el delineado doble se vea bien el primer delineado lo tienes que hacer bien grueso y más que nada por mi ojo como es un ojo complicado tengo que hacerlo mucho más grande porque tengo el ojo encapuchado entonces no se me ve luego empecé con el segundo delineado que sería el delineado negro y bueno ahí ya lo finalicé ahora estoy completando la boca que lo estoy finalizando con un aquacolor rojo y con una sombra roja hago como si fuese el rubor con la misma textura con un esténcil había aplicado unas pestañas como pueden ver y acá se podría decir que finaliza el que se podría decir que es más sexy más tranquilo más buenita se podría decir y luego ahora vamos a empezar con el más creepy más oscuro con el aquacolor rojo empiezo a hacer como si fuesen algunas venitas alguna textura y luego profundizo con un aquacolor negro este es el negro de wolf el rojo en el otro ojo todas las ramificaciones o todas estas venitas o cositas que le salen van a ser un poco más grande más que nada porque voy a tener el parche y quiero como que realmente haga la simulación de que he estado afectada por algo y me he tenido que tapar el ojo con el parche entonces obviamente tiene que ser mucho más grande que la del otro lado bueno y aquí finaliza el maquillaje por favor denle deditos arriba suscríbanse compartan el vídeo realmente significa mucho para mí y por favor miren los vídeos de mis otras colaboradoras que son sus maquillajes son excelentes y pueden ver algunas técnicas diferentes así que un beso muy grande los quiero mucho chao